Leticia, coraje y emoción, titula el semanario francés experto en monarquías Pointe-de-Bue. Las imágenes del dolor de los vecinos de Paiporta ante el devastador paso de la dana y la empatía de los reyes, que escuchaban los relatos de los afectados, han dado la vuelta al mundo. Pointe-de-Bue se ha hecho eco de la tragedia y del episodio de máxima tensión que se vivió en la localidad valenciana. La reina aparece abrazada a una vecina, mira al vacío y le ofrece consuelo. En las zonas afectadas por las inundaciones, Felipe VI y Leticia de España se enfrentaron a la ira de una población afligida. A pesar de los insultos y la violencia, la reina mantuvo una compostura y una compasión que hoy despiertan la admiración de la mayoría de los españoles, titula Pointe-de-Bue en su edición en Instagram. Ante esta fotografía que simboliza el apoyo de los reyes a los afectados, los usuarios han destacado el gesto valiente, ejemplar, y resaltan que están unidos en esta gran desgracia. Otro usuario señala que la reina sufrió insultos, amenazas y hasta puñados de barro que le arrojaron como si todo fuera culpa de ellos, y a pesar de todo, los reyes se quedaron, no huyeron y supieron consolar. Tras vivir la tensa visita a Paiporta, hubo una posterior intervención de Felipe VI en el Centro de Coordinación Operativa Integrado, CECOPI, donde dijo, «Es comprensible el enfado por todo lo que han sufrido». Fue la última aparición de doña Leticia. Casa Real decidió cancelar los actos de agenda de esta semana para colocar como prioridad absoluta la crisis de la Dana en Valencia. Los dos compromisos de trabajo que han quedado en pie para la reina esta semana son una videoconferencia con Lima, Perú, con motivo de la apertura del XI Congreso Iberoamericano de Enfermedades Raras, prevista para el jueves 7, y una reunión de la Comisión de la Fundación Princesa de Girona, que tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela el viernes 8. Un acto sin comisión.